Universidad del Cauca Televisión Mesa técnica de interacción social se presentó en la Universidad del Cauca. Se realizó en Unicauca el evento Agendas de Cooperación para el Desarrollo Turístico Cauca 2030. Unidad Pedagógica de las Licenciaturas Unicaucanas apuesta al fortalecimiento de la investigación. Unicauca firma convenio con la Universidad de Sucre. ICTEX estudia sitio para nueva sede en Popayán. Con éxito se desarrolló el segundo seminario internacional Arte y Alteridad. Conferencia sobre Bioderecho, Genética y Cultura. Reflexiones sobre la era del humanismo. Cabildo Indígena Universitario realizó Décima Minga del Pensamiento. Llega a la versión número 13, la muestra de videoarte para verte mejor. Artista plástico de la Facultad de Artes presentó su exposición de grado, Álbum Olvidos Encubiertos. La Casa Museo Mosquera realiza la exposición Vida Cotidiana y Cultura en Tiempos de la Independencia. Esto es Unicauca al Día. Hola, les damos la bienvenida a Unicauca al Día y saludamos a nuestros televidentes de los canales locales, Zoom, Canal Universitario Nacional y redes sociales. Iniciamos esta emisión contándoles que la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno, adquirida a la Vicerrectoría de Investigaciones, presentó la Mesa Técnica de Interacción Social de la Universidad del Cauca. Veamos en qué consiste en la siguiente nota. La División de Articulación con el Entorno de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca viene contribuyendo a la conformación de una Mesa Técnica de Interacción Social que genere iniciativas en el entorno universitario. Con la Mesa lo que queremos es justamente abrir un espacio de encuentro por cada una de las facultades en iniciar un proceso de visibilizar lo que está haciendo cada una de las facultades, no solamente al interior de la institución, sino fuera de la institución. La puesta en marcha de la Mesa permitirá nuevas posibilidades para abordar el tema de la interacción social desde la universidad, vista como agente importante del desarrollo del departamento del Cauca. Nosotros debemos parecernos a la gente y no la gente, por decirnos a la universidad. Por tanto, son muchas las actividades que de interacción social desempeñan todos los programas y las facultades. La actividad contó con la participación de Carolina Hurtado Delgado, doctora en Ingeniería, énfasis en Ingeniería Industrial y docente titular de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Con él se formaliza la intención que tiene la universidad de crear todo un modelo de interacción con el entorno. Mi participación en este proceso precisamente es desde la cienciometría para poder ayudar a formular dicho modelo de forma tal que podamos entender y podamos plantear de una forma concreta cuáles van a ser los actores, los factores y los elementos de conformación de esa interacción con el entorno. Un espacio en el cual la comunidad universitaria desde sus diferentes disciplinas puede aportar haciendo valer todos los talentos a nivel profesional y aprovechar lo que se tiene de manera más eficiente. La idea es que se integran a estos procesos que venimos haciendo. De todas maneras pensamos que es un proceso lento, que en la medida en que va cogiendo dinámica y se empiezan a encontrar las bondades, digamos más las ventajas que las desventajas, seguramente van a ser parte de estas actividades todos los miembros de la comunidad universitaria. Como parte de la celebración de los primeros 10 años del programa de turismo de la Universidad del Cauca, la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas realizó el evento académico Agendas de Cooperación para el Desarrollo Turístico Cauca 2030. Veamos. La actividad Agendas de Cooperación para el Desarrollo Turístico Cauca 2030 consistió en tres jornadas con talleres sobre gobernanza y colaboración, innovación y turismo, innovaciones educativas e innovación y gestión de destinos turísticos, turismo cultural y gestión de museos. Lo hemos planteado como un coloquio, un intercambio de experiencias, porque las universidades trabajamos todas en el mismo ámbito. Entonces ha sido una experiencia muy bonita porque realmente hemos intercambiado opiniones, reflexiones y experiencias desde dos universidades distintas de diferentes países, pero que en realidad convergen en muchos aspectos. Los problemas son parecidos, las inquietudes de los estudiantes son similares, bueno, ha sido muy enriquecedor. La relación entre turismo cultural y museos, entonces un poco teórica y un poco planteando lo que conozco más en profundidad, que es la situación allí en España y bueno, un producto turístico que tenemos con muchísima demanda y que llamamos Paseo del Arte y que tiene como base el famoso internacional Museo del Prado que se conoce a nivel mundial. En esta actividad apoyada por el proyecto Innovación Cauca se hicieron diferentes reflexiones sobre la necesidad de articulación de los actores turísticos para fortalecer los procesos de planificación, gestión y competitividad. Nosotros como programa de turismo y departamento de turismo queremos mostrar principalmente que nosotros somos un programa con mucha proyección social, con mucho impacto en la sociedad, impacto en ese sector turismo que se está fortaleciendo en el departamento del Cauca y queremos como academia apostarle a esa formación. Es muy importante todo lo que tiene que ver con motivación, sensibilización hacia la importancia del sector turismo y de cómo tenemos que seguir trabajando en conjunto, articuladamente dentro de lo que es el Estado, el sector privado y la academia para poder sacar ese sector de turismo adelante. La unidad pedagógica de los programas de licenciatura de la Universidad del Cauca apuesta al fortalecimiento de sus semilleros de investigación. Conozcamos en la siguiente nota la estrategia que están utilizando. Los jóvenes universitarios que cursan sus estudios en las licenciaturas fueron convocados por la unidad pedagógica de la Universidad del Cauca. La unidad pedagógica de las licenciaturas es un proyecto de inversión del plan de desarrollo institucional que viene trabajando en torno a cuatro líneas para el fortalecimiento de las licenciaturas de la Universidad del Cauca. Una de esas líneas es el fortalecimiento de la investigación, por ello se realizan encuentros de semilleros de quienes se forman como licenciados en la Alma Mater. ¿Qué es lo que se quiere con este evento? Que los estudiantes tengan acceso a información sobre herramientas y posibilidades disponibles en internet, tendencias en investigación en educación y pedagogía. Pero sobre todo, que los semilleros son un ejercicio que no solo aporta herramientas para facilitar la vinculación en el entorno laboral, sino también es una oportunidad para desarrollar conocimientos y habilidades para la investigación. Hay una necesidad inmensa en cuanto al campo de la investigación en educación y pedagogía y es el reconocimiento a la diversidad, el reconocimiento a la pluriculturalidad y el reconocimiento del otro, el poderse poner en los pies del otro, el reconocer sus necesidades, pero también sus habilidades y conocimientos para el desarrollo de diferentes habilidades, para el desarrollo de diferentes roles en el ámbito educativo. El rector de la Universidad de Sucre es licenciado en Biología de la Universidad del Cauca y por estos días visitó su Alma Mater para suscribir un convenio en beneficio de las dos instituciones que posibilita el intercambio de programas, la movilidad estudiantil y docente, entre otros. Veamos los detalles en la siguiente nota. El rector de la Universidad de Sucre visitó su Alma Mater con el propósito de hacer oficial un convenio de cooperación con la Universidad del Cauca, en donde se graduó en 1980. Yo soy egresado de la Universidad del Cauca, es una universidad de una trayectoria muy amplia, de una capacidad formativa muy reconocida, es una institución reacreditada institucionalmente y eso nos favorece desde el punto de vista de tener un socio estratégico de una alta calidad. Este convenio permite la realización de proyectos conjuntos, programas de formación académica y movilidad, entre otros aspectos, en beneficio de las dos instituciones y sus comunidades educativas. Por grados, por ejemplo, llevar por grados de aquí hacia allá, movilidad estudiantil, movilidad docente, entrante y saliente y probablemente presentar proyectos conjuntos de investigación para optar por regalías o por cualquier fondo de inversión donde sea posible obtenerlos para mejorar en las dos instituciones. El rector de UNISUCRE destacó los beneficios de este acuerdo universitario. El intercambio favorece porque aumenta la diversidad, favorece porque las fortalezas de cada una se potencializan y en conjunto podemos hacer mucho más que como una sola institución. Hacemos una breve pausa y ya regresamos a UNICAUCA al día para seguirles compartiendo más hechos y temas del quehacer unicaucano. Los invitamos a interactuar con nosotros escribiéndonos a nuestro correo electrónico o a nuestra página de Facebook que aparecen en pantalla. Ya regresamos. En 1827 se encendió una llama. Hoy su luz brilla con más intensidad. Universidad del Cauca, 192 años. Nos preparamos para el bicentenario con el compromiso universitario hacia una paz territorial. La segunda versión del Seminario Internacional de Arte y Alteridad está dedicada al debate sobre investigación-creación como actividad generadora de conocimiento en el marco de las enseñanzas de arte y prácticas artísticas. Te esperamos del 27 al 29 de noviembre en Popayán, Casa de la Moneda. Inscríbete ya en el siguiente enlace o en las sedes de la Facultad de Artes los días 25 y 26 de noviembre. Participa de talleres, ponencias, laboratorios con invitados nacionales e internacionales. Invita Facultad de Artes, Universidad del Cauca. En el 2020 el ICTX cumplirá 70 años de servicio a los colombianos y hoy en Unicauca al día les presentamos la segunda parte de la entrevista que concedió el presidente de esta institución. Ante el vandalismo al cual ha estado sujeta la oficina del ICTX en Popayán, la institución estudia tener una nueva sede en la ciudad que potencie su servicio en la región. Resaltar que el ICTX tiene 37 puntos de atención en toda la geografía nacional. Algunos de ellos son puntos que se encuentran en lugares que, infortunadamente, hacen parte de estas situaciones de vandalismo que se han manifestado en diferentes partes del territorio nacional. Se rechazan todos los actos de violencia, provengan de donde provengan y se dirijan a quien se dirijan, indica. Somos conscientes que las movilizaciones que suceden en el territorio nacional, primero, son parte del ejercicio legítimo que da nuestra constitución a la expresión de la protesta social. Segundo, que los estudiantes, que los profesores, que los trabajadores que hacen parte de ellas son pacíficos, pero que logran infiltrarse a gentes que buscan desestabilizar, crear zozobra y crear un ambiente enrarecido. Ante esta situación, que ha afectado las instalaciones del ICTX, por ningún motivo se afectará el servicio. No vamos a afectar el servicio. Somos una entidad que sirve al país, que sirve a sus jóvenes. Particularmente en la ciudad de Popayán, nosotros encontramos una amplia población que es beneficiaria de fondos de créditos condonables. Los fondos creados por ley, la ley 70, que cobija favorablemente a los jóvenes provenientes de las comunidades afrocolombianas. El fondo Lálvaro Cuechucué, que atiende a los indígenas de nuestro país. El fondo que atiende a los jóvenes que son víctimas del conflicto armado y otros tantos. De ahí que transitoriamente, el ICTX en Popayán atienda al interior de una institución de educación superior. Y estamos en coordinación con las autoridades locales, identificando cuál puede ser el mejor lugar. Desde el cual podamos seguir prestando nuestros servicios en la ciudad, al departamento de Alcauca y a los municipios que también atendemos de otros departamentos. Pero en mejores condiciones para poder evitar que estos actos de los vándalos se conviertan nuevamente en afectaciones para nuestro servicio. Entre ellos, el apoyar la internacionalización de todas las instituciones de educación superior como factor clave para el futuro. La Facultad de Artes de la Universidad del Cauca y sus grupos de investigación Artes 2000, Precolectivo 5, Diseño y Sociedad, Diseño y Desarrollo, LIND y Son Colombia, realizaron la segunda versión del Seminario Internacional Arte y Alteridad, dedicado a la investigación y creación como actividades productoras de conocimiento. Veamos. Con la participación de invitados nacionales e internacionales, se desarrolló el Seminario Internacional Arte y Alteridad en su segunda versión, evento convocado por la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca. El arte es una de las actividades más complejas del ser humano, nos conecta directamente con la creatividad, con la invención de lo incógnito, de lo que no es conocido aún. Sin embargo, también el arte tiene mucho de disciplinamiento, de construcción, de sentido único. El Seminario Arte y Alteridad debatió el tema de la investigación-creación como actividad generadora de conocimiento en el marco de las enseñanzas del arte y las prácticas artísticas. Si estamos situados en la investigación en las artes, en la investigación en las prácticas artísticas, creo que podría ser muy importante también ubicarnos desde nuestra propia práctica y desde ahí también entender que hay procesos que estamos detonando todo el tiempo con estudiantes que podrían ya ser parte de una investigación. El Seminario abordó el quehacer artístico y la potencia creativa en relación con la diferencia y la necesidad de abrir un espacio de encuentro para pensar esa relación. El problema del arte contemporáneo no es la belleza sino la expresión y es más importante que algo sea expresivo a que sea bello. La belleza tiene muchas trampas y si uno se da cuenta la belleza está metida en la publicidad, en el consumismo, en la política y casi todas las veces es una trampa. Los concursos de moda, lo que le hace al cuerpo de la mujer, hay una trampa en la belleza. Cuando miramos la expresión encontramos que si soltamos la belleza empezamos a encontrar que las cosas pueden realmente mostrar la faceta vital, existencial de la lucha de una vida que se está dando y con sus contradicciones. Ahora en esta etapa, con la firma del Acuerdo de Paz, que nos están dando la oportunidad y la posibilidad de poder expresarnos y de poder hacer política sin armas, es que nos están conociendo como somos. Nosotros ahora estamos convencidos que la alternativa nuestra comunicacionalmente es visibilizar, visibilizar lo que nosotros hacemos, contar lo que nosotros somos y todo eso tiene que ver con la paz. De esta manera la Facultad de Artes realizó la segunda versión de este seminario que contó con la participación de docentes, estudiantes, egresados y ciudadanía en general. Como parte del segundo coloquio doctoral en Ciencias Humanas, el doctorado en Ciencias Humanas y las maestrías en Ciencias Humanas y Ética y Filosofía Política de la Facultad de Ciencias Humanas ofrecieron la conferencia Bioderecho, Genética y Cultura, reflexiones sobre la era del posthumanismo. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. La regulación de prácticas genéticas vinculadas a la nueva cultura de transhumanismo, seres humanos genéticamente modificados o potenciados, fue el tema central de la conferencia orientada por el postdoctor en Bioética, Filosofía y Derecho, Eric Valdés. Comprender el gran impacto que están teniendo las prácticas biotecnológicas, que ya son capaces de modificar completamente la naturaleza de los organismos, incluida la naturaleza humana. Eso ha generado una nueva cultura, el hecho de pensar que el ser humano no es el último eslabón evolutivo, y que habría un nuevo eslabón que sería el transhumano o poshumano, que es el ser humano genéticamente potenciado. El transhumanismo es un concepto relativamente reciente, transversal a disciplinas como la filosofía, bioética y bioderecho, que conciernen a los programas de las Facultades de Derecho, Ciencias Humanas y Sociales. Es la conferencia inaugural del doctorado en Ciencias Humanas y Maestría en Ciencias Humanas y Ética y Política. Estamos con el doctor Eric Valdés hablando sobre bioderecho, humanidades, humanismo, globalización, todos estos temas que son tan importantes para los días que estamos viviendo. La vigencia de los temas de bioética para el mundo que vivimos hoy, para lo que atraviesan las Ciencias Humanas, es un tema capital, es un tema que puede ayudarnos a orientar la vida y el destino de todos los seres. Es una preocupación universal y en ese terreno para las Ciencias Humanas es una contribución bastante interesante. Me parece fundamental que la universidad otorgue espacios de discusión, de debate, de articulación de ideas y me parece aún más importante que sea receptiva la universidad a estas ideas que son tan contemporáneas, que muchas veces por no comprenderlas existe reticencia o escepticismo con respecto a ellas. Entonces me parece excelente la iniciativa de la Universidad del Cauca en abrir el espacio académico, pero también en dar espacio a estas nuevas epistemologías que están surgiendo en la época contemporánea. El Cabildo Indígena de Estudiantes Universitarios de Popayán celebró la décima versión de su Minga del Pensamiento, Carlos Gonzalías Paví. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Además de compartir alimentos en las Mingas del Pensamiento, los jóvenes indígenas que realizan sus estudios en las diferentes instituciones universitarias de Popayán reflexionan sobre su quehacer. Particularmente es cierto, siempre han existido muchas dificultades. Principalmente por el tema de reconocimiento, acceso, muchas situaciones que a nosotros nos ha llevado a eso, a pensarnos como indígenas estudiantes. Analizan cómo sus saberes ancestrales están interactuando en los espacios universitarios. Estamos en ese proceso de construcción de cómo la universidad puede empezar a reconocer, puede empezar a tener unas nuevas dinámicas que empiecen a apropiar y empiecen también a reconocer el sentipensar de los pueblos indígenas que configuran todo el departamento del Cauca, Colombia. En el tema de las dificultades que afronta el joven indígena al desplazarse a vivir y a estudiar en Popayán, manifiesta el vicegobernador del Cabildo Indígena Universitario, Guido Quenayás, que se trabaja en ello. Más allá obviamente del acceso, de la permanencia, de la pertinencia dentro de la universidad que se debe tener, se están configurando unos escenarios que poco a poco permitan a la estudiante indígena no entrar en un choque tan directo con muchas de estas situaciones un poco externas, que en principio es por no solamente los temas económicos, sociales, sino muchas veces el tema de la lengua, el tema de los aprendizajes que en cierta medida llegan como a permear muchas situaciones. Fortalecer sus usos y costumbres y asegurar las condiciones que permitan al estudiante permanecer y concluir exitosamente su formación universitaria para que regrese a fortalecer su comunidad es la razón de ser del Cabildo Indígena de Estudiantes Universitarios, Cides Popayán. La Universidad del Cauca, Alma Mater, con acreditación institucional de alta calidad, invita a nuestros televidentes a conocer sus programas, eventos y servicios en su portal institucional, www.unicauca.edu.co. Hacemos una breve pausa y ya regresamos a Unicauca al día con más información. www.unicauca.edu.co. Hace una universidad comprometida con la paz territorial. Según algunos estudios, el ser humano toma cerca de 2.500 decisiones al día, 18.000 a la semana, 70.000 al mes y 840.000 al año. Las decisiones pueden ser buenas o malas, racionales o irracionales, pero lo más importante es tomarlas. Toma la decisión e inscríbete a los programas de posgrado de la Universidad del Cauca a través de www.unicauca.edu.co. Hace una universidad comprometida con la paz territorial. Llega a su decimotercera edición la muestra de videoarte para verte mejor, organizada cada año por estudiantes, docentes y egresados del programa de artes plásticas de la Universidad del Cauca. Ancestral es el nombre de esta versión de Para Verte Mejor, muestra de videoarte que expone los trabajos de artistas unicaucanos con fuerte arraigo indígena. Tenemos estudiantes y egresados, en este caso todos egresados del Departamento de Artes Plásticas, que empezaron a trabajar con tecnología y a partir de documentación también de sus comunidades indígenas. Entonces en esta ocasión tenemos egresados MISAC, NASAS y YANACONAS. La muestra gira en torno a los proyectos de investigación-creación que han realizado los estudiantes y egresados unicaucanos de artes plásticas. Es otra forma de resistencia. Creo que el hecho de que tengamos a artistas trabajando desde sus comunidades y desde sus propias perspectivas de vida significa o nos muestra la importancia que tiene un pueblo indígena en que se reflexiona y se piensa y se siente orgulloso de sus tradiciones. Estas piezas de videoarte muestran la presencia de una estética y una conciencia de la situación política y social del Cauca. Tenemos dos invitados internacionales. El trabajo del lado izquierdo es de una artista colombiana que se llama Claudia Sandoval y de una artista congolesa que se llama Elizabeth Tambahui. Trabajo que muestra la resistencia de los pueblos ancestrales, no obstante estén lejos de sus territorios. Esta muestra a partir de estos artistas indígenas o que hablan de ese carácter, del carácter ancestral, nos muestran cómo esas culturas perviven. Valores ancestrales que hoy están muy ligados con las prácticas actuales del arte. Víctor Hugo Narváez Ruiz, artista plástico de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, presentó su exposición de grado, Álbum Olvidos Encubiertos. Veamos. Álbum Olvidos Encubiertos es el nombre de la exposición con la cual el estudiante de la Facultad de Artes, Víctor Hugo Narváez, opta al título de maestro en Artes Plásticas. Es una apuesta tanto en el montaje como en la presentación y su dirección hacia el público. En ella se rememora el espacio de la casa, el espacio del artista, y por ello muchas de las obras no están montadas en marcos ni en muros, sino que se montaron directamente sobre mesas, iluminadas por lámparas de mesas recolectadas en casa. En la exposición, el artista genera lazos de unión con el público a través de un montaje que busca la cercanía con la producción gráfica expuesta. Todas las obras son el resultado de un proceso de más o menos dos años de trabajo, y en ella se muestra desde el origen del proceso de investigación, pasando por el archivo que está compuesto por fotografías, por objetos, por documentos de interés familiar. Todo un proceso que pasa también por pruebas de estado, con exhibición de bocetos e impresiones. De la mesa donde el público puede sentarse a la luz de la lámpara a ver el álbum, está todo el resultado del proceso anterior, junto con otras obras y estampas de la exposición. Una muestra que deja como mensaje la importancia de reconocer el valor que tienen los recuerdos que se guardan a través de fotografías. Yo pienso que esta exposición no es solamente mi trabajo, sino que a partir del archivo está el trabajo de muchos artistas, fotógrafos de principios del siglo XX que, conocidos o no, dejaron un legado y que a través de esta exposición también pretende exaltarse y conservarse principalmente. En la Casa Museo Mosquera de la Universidad del Cauca está abierta al público la exposición Vida Cotidiana y Cultura en Tiempos de la Independencia. Conmemora el Bicentenario Nacional y es resultado del trabajo articulado de los integrantes de la Red de Museos del Cauca. La Casa Museo Mosquera de la Universidad del Cauca acoge durante estos días una exposición que presenta elementos de la vida cotidiana de las personas en el tiempo de la independencia. La Casa Museo Guillermo León Valencia nos ha prestado su exposición Vida Cotidiana y Cultura en Tiempos de la Independencia. Esta exposición es una exposición que habla acerca de, durante el tiempo de la independencia, cómo las ciudades podían llegar a seguir construyéndose la vida común de las personas. La exposición se encuentra dividida en cinco temas, infraestructura de las viviendas, los muebles, la familia, la educación y la moda. Esta es una exposición que se originó en la Casa Museo Guillermo León Valencia, o sea, ellos la diseñaron, investigaron, dataron históricamente y llevaron a cabo el proceso de la exposición. Pero también es un elemento muy didáctico, porque realmente ellos nos prestan la exposición, pero nos lleva a que los elementos patrimoniales sean de la casa, o sea, de nuestra colección Casa Mosquera. El acto de lanzamiento de la exposición contó con la participación del maestro en guitarra, Eric Sánchez, quien presentó una muestra de música de los tiempos de independencia. La pequeña muestra musical que trajimos hoy fue principalmente pensando en la época libertadora, música de la época libertadora, escrita en Colombia, y ubicándola en contexto un poco con el desarrollo de la exposición que estamos evidenciando. Esta exposición estará abierta al público hasta el próximo 20 de diciembre, con entrada libre en la Casa Museo Mosquera de la Universidad del Cauca. Si están interesados en esta u otras emisiones de Unicauca al día, los invitamos a dar clic en el botón Unicauca TV de la página www.unicauca.edu.co. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión. Unicauca TV de la Universidad del Cauca. Universidad del Cauca Televisión